La músico María Elena Ríos, víctima de intento de feminicidio, denunció que sufrió un atentado contra su vida el pasado 15 de septiembre en un traslado que realizaba de la Ciudad de México a Oaxaca. A través de sus redes sociales, Ríos expuso que a las 20.40 horas del viernes sufrió el atentado, en el que hubo detonaciones de arma mientras la perseguían vehículos en la salida de Oaxaca. La saxofonista detalló que iba acompañada por personal de seguridad del gobierno federal y que activó el protocolo para solicitar ayuda ante la situación, por lo que después arribaron agentes de la Guardia Nacional y la Policía Municipal.